Olympiacos juega como visitante frente al conjunto de AEC por la primera semifinal de la Copa de Grecia. ¿Te acordás que en el último encuentro por la Liga, por la Superliga de Grecia, James Rodríguez salió en el minuto 80? Después, Mitchell dijo que con algunas molestias, que en el lapso del entretiempo, James Rodríguez le había comentado al entrenador que no estaba al 100%, que tenía algunas molestias musculares. Bueno, en el partido que se viene entre el conjunto de AEC y Olympiacos, James Rodríguez no será titular. James Rodríguez no será titular, información de último momento. En el partido entre AEC y el conjunto de Olympiacos por la primera semifinal de la Copa de Grecia, James Rodríguez no arranca desde el comienzo del partido. Obviamente te vamos a estar brindando más información acerca de lo que acontece con James Rodríguez y cuál es su realidad física en este momento. Gracias, nos reencontramos en un rato.